Porque claro, cualquier entrenador de hoy en día no dice que tiene un modelo de juego, pues mira, te echan a la obera, te crucifican, ¿verdad? Todos somos, tenemos mi modelo de juego, vale, pues el mío es claro, el mío era Tato, tu modelo de juego, no hombre, Tato, tu modelo de juego es la realidad, fue consensuado entre la dirección y el entrenador, ¿por qué? Muy sencillo, el presidente quería darle un cambio y quería un modelo de juego elaborado, ¿cómo? Ataque de analizar elaborado, llámalo como quieras, de toque, me da igual, de pase corto, sí, como quieras, eso, eso es lo que a mí me pidieron, Tato, tu firmas, sí, creo en esto, creo en este tipo de juego, lo que se podría hacer, sí, pero, Tengo que tener futbolistas, que los conozcan, transmitele tú, transmitele tú un centro, un medio centro en polaco, que se meta entre los dos centrales, cuando llevan 25 años, y es igual de digno, tanto o igual, y a mí me han ganado equipos, pegando pelotazos, haciendo falta, metiéndome goles de estrategia, y hemos ganado, y hemos hecho goles, haciendo goles, similar a la Barcelona, y nos han ganado equipos, pegando pelotazos sin pegar, el fútbol, responde a multitud de címulos, y todos, es bueno, no te importa, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de elegir cuatro perfiles de jugadores, más o menos, para lo que ellos me querían, porque, eh, yo no tengo varita, no existe, excepto estos entrenadores que la venden, al presidente, ¿equipo? El equipo nos ha cogido aquí, lo mismo, presidente, no jodas, con esta plantilla, ¿qué va? ¿el 15? El equipo tenía que estar con los menos el 8, creando por el playoff. Hay muchos entrenadores así, yo no soy así. Yo tengo que creer, y tengo que conocer un poco, por eso, Javier, me parece que fuera, hablábamos, y me decía, qué importante hacer las cosas bien en verano, para que te salgan bien en invierno, ¿verdad? Elegí, dentro de los que puedas, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues, en función a los momentos de juego, momentos ofensivos, transición, ataque, defensa, ¿cómo esto ya hemos hablado? ¿Cómo? Como todo en la vida, tanto tú has aprendido, claro que ha aprendido, vosotros penséis cuando yo estaba en la universidad, era capaz de hablar con despacio, no es que sea muy gran orador, pero creo que soy capaz, intento llegar a los jugadores, intento que aprendáis, que me preguntáis, intento discutir, intento dejar señales para que os piquéis conmigo, ¿vale? Intento transmitir seguridad, luego, pues claro, te pierdo, si no cago aquí. ¿Por qué nos tiene en Madrid? Mira, ya está ahí tirada, en el Castilla, ¿no? Con un coche, con no sé qué, yo quiero también ir a Castilla, me lo has dicho, ¿dónde vas tú? Con ese perfil, fuera, Polonia. Claro, pues nada, uno tiene que saber cuál es su perfil y cuál es su realidad. ¿Vosotros pensáis que a mí me gusta bajar a 3.000 kilómetros en Polonia? No, 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 pero hay que dar pasos, y a lo mejor, para llegar a esa puerta, hay que darle la vuelta a esta habitación, pues a lo mejor, me ha tocado a mí así, o a lo mejor nunca le he ido a esa puerta, mi vida es tercera, o sea, tercera, pero profesional, y creyendo en algo, y que nadie me diga, no, no, es que tú me des... No, esto es lo que yo quiero, y lo que soy capaz de hacer, otra cosa es lo que pienso, y otra cosa es lo que soy capaz de hacer, ¿vale? Vale, pues mira, esto para mí es lo más importante que vais a aprender, creo, de mí, ¿vale? Yo tengo esto, y es que la gente enseña algo, le prometió a Johnny a enseñar algo, por lo menos dos cosas hemos dicho, ¿no? La doctora Chita tiene idea, y bueno, pues un poco esto, como estaba fuera, tenía que tener palabras clave, yo decía, la fase de ataque, confianza y valentía, yo no podía ver a un central que perdiera el balón entrenando y dirigirme a él de malas, no, no, pues si lo pierdes, lo has perdido, y si me cuesta un gol, pues oye, ¿para qué me ha contratado? ¿Qué hago? ¿Vendo humo? No, no, que tienes que salir jugando. ¡Larga! Siempre que se pueda. Si no, vamos a jugar, vamos a definir, voy a aplicar dos o tres o menos. Pues bueno, ¿cómo era nuestra fase de ataque? Pues elaborando, creando situaciones de finalización, todas estas palabras todas las conocemos, pero las teníamos que ordenar, porque no es fácil. Tú imagínate hablar esto en otro idioma. La transición, nosotros la teníamos clara. Prestas pérdida. ¿Cómo se hace eso en otro idioma? Pues bueno, luego veremos que era posible hacerlo. Con tareas, con trabajo, al final sale. ¿Qué es mejor? ¿Entender un principio de un subprincipio del juego? No. Lo sabe lo que es importante, que al jugador le llegue que cuando no tenga el balón, tiene que tener agresividad y ganas de tenerlo. Sí, hay que coger al jugador y decirle que vayas a por ella. Que vayas. Que vayas que nos meten gol. Que en segunda división nos han metido partidos pregores en diez minutos. Y ahí no vale. En los libros pone dirección del partido. ¿No? Control del juego. ¿Sí? Porque nadie le controlaba a Mourinho las transiciones cuando ha tenido ya dos goles en tres minutos. Es la que ha hablado en Madrid. Si es tan sencillo, no es tan sencillo. Yo no creo que sean las cosas en el tubo. Para mí nada es... Ni siquiera buscar la palabra velocidad. Fijaros. ¿Sabéis por qué? ¿Os habéis dado cuenta alguno? A ver cómo está así. Falta una cosa ahí, ¿no? En la velocidad. ¿Eh? Está mal escrita. ¿Eh? Hasta no es sencillo. Por eso hay que gastar la atención. Ninguno ha dicho, ¿qué quiere decir? Oye, eso está mal. ¿Criticarme? Para abrir los ojos. Hay veces que hay que decir al jugador, equivócate. Para que se den cuenta. Eso no es fácil, buscar velocidad. Esa palabra. Porque ahora os lo he dicho yo. Pero seguramente si ahora mismo digo que la hagáis, os iba a costar. Piensa en un modelo de juego. Vete a otro país. Tienes que decir y ponte a entrenar todo esto. Seguro que no es fácil. ¿Vale? Contundencia es la palabra mejor. No, es la que nosotros definimos. ¿Cómo se hace esto? Con mi idea, con el ayudante, con el segundo, con los psicólogos. Vamos a buscar palabras afines. Pero no es la que dice Tato. Es la que queremos todos. ¿Sabéis por qué? Porque si John está conmigo y yo con él. Y yo no creo la contundencia defensiva. Y un día somos blandos. ¿Qué hago? ¿Yo le miro a él o él le miro a mí? No. Pues tenemos que mirar los dos y decir. Tenemos que mirar. Y se ha mostrado. No. Tato. Yo te dije que es de tu lugar. Los dos a una. ¿Los dos? O los cinco. O los diez que estéis en el cuerpo técnico. Hay que buscar palabras que te definan concretamente lo que tú quieres que pase. Para mí, esto es muy importante para un entrenador. No en España. Imaginad cuando no podéis dominar vuestra lengua. ¿Vale? Vamos a ver. ¿La construcción del modelo de juego? Pues vale. Rui Faría, quizás que sea uno de los mayores exponentes de la periodización táctica. Murilo es muy bueno. Sí, pero es que tiene muy buena, muy buena ayudante. Este. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Todo lo que son puristas de la periodización táctica deben haber estudiado. ¿No? Hay aquí alguien. ¿Cómo es? ¿No? Que me ha dicho que has estado en Puerto. Tú, me quedas ponente de la periodización táctica. Sí. ¿La conoces, no? No. ¿No? No, no. No, no. No, no, no. No, no, pero no, personalmente no. No, no, me refiero a sus escritos, sus pensamientos. Siempre encontramos gente y él siempre que habla de hábitos. ¿Cómo conseguimos los hábitos? ¿Qué es lo importante? El hábito. Llamaré táctica, llamaré técnica, llamaré su principio. El hábito. El hábito. ¿Cómo se adquiere un hábito? La repetición. Sistemática no mecánica. Qué bonito, ¿eh? Repetición sistemática no mecánica. Perfecto. En fin a menudo en el campo. Bien. Muy fácil. Que muchas veces hay que ser claros. No, no. Que esas palabras están muy bien. Luego, pues, la cultura del juego, ya os digo, es completamente diferente. Esto os pasará. Yo estoy seguro que, si por ejemplo algunos ponen aquí al grupo 7 de Madrid, Seguramente cambia el contexto, la forma de pensar, la forma de entrenar Todo cambia, todo es variable Entonces todos los tenemos que adaptar, por ejemplo, es un proceso gradual Claro, claro que sí, porque tú cambias, la haces una aculturación Llevas tu cultura española y la metes allí Llevas tu cultura panchera como yo soy y la incluyo aquí en la zona de Pamplona No sé, o en Galicia, claro, estoy poniendo mi cultura, mi forma de ver el fútbol, mi forma de entenderlo Eso sí tiene que aprender y el jugador lo tiene que aprender Y el jugador tiene que estar de acuerdo, porque al final, ¿qué juega? El fútbol, al fútbol, los jugadores, como es el entrenador el que decide cuándo hay que meter el gol No, si no, estaría activo decidiendo continuamente, ¿no? Al final es el jugador, ¿vale? La especificidad, hay mil palabras, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entrenar en función de lo que tú quieres que pase en el campo, como sea Llamaré táctica, realización táctica, global, entrenado, me da igual, tradicional, lo que quieras Utiliza materias, no, no, forzito, patrón, lo que quieras Pero al final tienes que buscar esto Y cuando tú lo tienes que transmitir, rápido, conciso Porque el tiempo pasa y las sillas, ya sabéis lo que habéis visto, ¿no? Se vuelven a una velocidad Entonces, pues bueno, por supuesto, las características de los jugadores, sí Pero si tienes capacidad de elegir perfiles, aquí estás tú, también Para no ser un talidad, ¿no? Yo, canal y canal, pertengo dos centrales que no le van En los medios centros solo se abre el dar los mazos y el de la marrilla Entonces, ¿qué estamos haciendo? No podemos ir en contra de la naturaleza, como habló aquí Hay que ser, cuando podemos influir en todo esto, a influir Si no, adaptarse Porque si no, si no te adaptas, ya ahí, estudios aquí, siempre, no hay Los principios tácticos ¿Qué realmente a todo esto que hablamos, que le ponemos 50 palabras Al final son unos medios para resolver el problema? Yo, por ejemplo, mi problema era que me quería dar a conocer en esta zona ¿Sí? Me entero que un talando llegó a mí Y yo, van a hacer un curso Tato, ¿tú qué cachet tienes? Yo quiero ir allí Oye, ¿qué quiero ir? Ya está, que no pasa nada ¿Puedo? Sí, venga, hablamos de esto que no hay nadie con texto internacional Sí, vengo Sí, claro Sí, yo tengo que decir la realidad A lo mejor a otro de aquí lo han invitado Y yo he provocado eso, lo que decía él De la invitación de lo que hablaba de la charla de representantes Muchas veces cuando unos queremos avanzar en esta vida No solamente vale conocer muy bien la práctica Tienes que conocer personas ¿Por qué? Porque yo he visto cosas aquí muy interesantes para mejorar como entrenador Ha habido charlas que han sido muy interesantes Por supuesto que todo nos va a gustar como de mí Pero yo por mi labor formativa y investigadora Tengo que venir aquí a ver qué es lo que hace él Qué es lo que hace el Noni Qué es lo que hace el Depreciación Tráctica Qué es lo que hace él ahí en el Levante Qué es lo que está haciendo Javier Conocía su página, no le conocía Es una red, una interrelación Tengo que venir Por supuesto Si yo fuera un niño no estaría aquí Pero como no lo soy tengo que venir Y conocer y aprender Porque si yo aprendo dos cosas de cada una de las que estáis aquí 15 por 2 30, ¿no? Más las que al final saquemos He aprendido 60 cosas que no sabía Eso no tiene precio, ¿eh? Eso no lo pone en el libro de Depreciación Tráctica Seguro Lo que aprendáis aquí no lo vais a encontrar No es mi ponencia, ¿eh? Por supuesto En la de todos Y las conversaciones que se han al final ¿Vale? Pues al final ¿Qué medios tienes? ¿Tienes el balón? No lo tienen No diga vemos más ¿Tengo o no lo tengo? Luego ya habrá momentos Si ofensivos y defensivos A mí no me gusta llamarlo Pero igual Ataque Como quieras Pero al final ¿Tienes el balón o no lo tienes? Y tienes que trabajar Cuando lo tienes y cuando lo tienes En eso creo que tú Como entrenadores Estamos de acuerdo Hay un momento que tienes el balón Y otro momento que no lo tienes ¿No? Ahí no hay discusión ¿Verdad? Eso es una verdad absoluta, ¿no? Que en el fútbol Un momento tiene el balón Y otro no lo tiene ¿Cierto? Bueno Ahí lo decidimos todos ¿Vale? Pues bueno ¿Cómo hacíamos nosotros? Por supuesto Nosotros teníamos que aunar Aunar Y yo empecé a decir Vamos a ver ¿Cómo preparo yo esto? Ese es el Eje de A Ahí a jugar el Villagueral Ahí a jugar el Barça Ahí íbamos Pretemporada Un equipo de extra Barça Y yo les decía Esto me intimida ¿Dónde patata? Y todo el mundo decía Ahí han estado españoles Y llegaba el Dio Estorio Deportivo Y te hablaba Y algunos tenían Con el ritintín De como sabían Que íbamos a hacer Un ataque y tal Oye, ¿qué hacéis? Como Guardiola ¿Qué Guardiola? Yo soy un entrenador Que está intentando Hacer las cosas bien A su manera Y al final Pues todo esto Pues nosotros decíamos ¿Qué hacemos para recuperar el balón? Pues el Quintero fijábamos La interceptación La anticipación La presión El marcaje Todo eso Lo aunábamos Todo eso Intentábamos Que se diera la competición Si yo vengo aquí a hablar De tareas Sigo hablando De lo mismo De siempre Las tareas Sí Pero Enseñame tu equipo ¿Verdad? ¿Qué es lo importante? Que lo que yo haga Se diera ¿Dónde? En la competición ¿Sí o no? Esa es la realidad Vamos a ver si se reproduce El vídeo ¿Vale? Mirad Nosotros Por supuesto Intentábamos Que se vea ahora A ver si se vea ahora ¿Vale? Por supuesto Que no es tan perfecta Como Como la del Barcelona Pero intentábamos Jugar Y jugábamos Y no Que estás hablando De la entrada Sí Ahí se ha visto Una entrada Una interceptación Vale Lo iban cogiendo Estábamos en pre-temporada Yo tenía que decir A los jugadores Oye Que hemos sido capaces De robarle El balón A un equipo de esta Esto me valía Para decir Esto es una entrada Y explicarlo De forma visual Por supuesto Que no es la perfección Claro Los vídeos Que nos ponían Esta mañana Estamos hablando De futbolistas Hiperprofesionales Eso no es la realidad Si eso fuera tan sencillo Lo que hace Chavi Yo no lo veo tan sencillo Lo que a tiñesta Hacer así A mí eso no es fácil Si no ¿Por qué? ¿Cuántos jugadores Hacen lo que echa a tiñesta? ¿Por qué no tienes Vas a ir a otro Echa a tiñesta? Es tan fácil No es tan fácil ¿Eh? Porque esto Esto lo tienes que explicar ¿Cómo? A unas cosas Y dices Vale Chicos Para recuperar el balón Pues nos fijamos en esto En la entrada La interceptación Anticipación La presión Enmarcazio Eso es lo que nosotros buscábamos Vale Luego Para reducir espacio Pues bueno Pues intentábamos Fijarnos en esto En Masculación Retriegue Presencia intensiva Mirad que campos Para mí Están novedosos Son campos Y esta es la práctica De campo Los jugadores estaban llenos Eso Al final Tienes que aprenderlo Y tienes que Ejarme decirlo A los jugadores Pues al final Intentabas Reducías espacio Y iban a los jugadores Y recuperaban La pelota Perdonad toda calidad Del vídeo Porque ha pasado De tres formatos Al final Este es mi equipo Yo he enseñado Lo que yo he hecho Lo que yo quería Que hicieran mis jugadores No tenemos el balón Nos han desplazado El largo No podemos ir a la presión Nos cerramos Nos frustramos Reducimos los espacios Y vamos a tener el balón Pues eso es lo que yo tenía que explicar Porque a los jugadores Les tienes que enseñar Lo que tú hacías Y lo que quieres Y en todo esto Cuando preparábamos las tareas Decíamos Pero no Vamos a trabajar esto Y a ver si luego lo vemos En el partido Y no sé si era por suerte o por fortuna Que poco a poco Iban saliendo Por ejemplo Cuando llegamos a hacer Para frenar la temporización Todo el mundo Entiende solo la temporización Cuando Ven en cuatro Y estamos en dos No Puede ser en la salida del balón Aquí no hay nada cerrado Pues nosotros Aquí es como dos vídeos De la salida Nosotros queríamos presionar Pero este era Aquí Este era el equipo De Robert Lewandowski ¿Eh? Cuando le Este era acá Aquí a jugar A Lewandowski Antes de pasar A ser lo que es Pues Esto Esto es un vídeo Nuestro Nosotros Intentábamos A proyectar A la persona Ahí Y ya teníamos Su persona Y ya la casualidad Que recuperábamos Oye Pues poco a poco Demostrábamos a los jugadores Que con lo que hacíamos entrenando Pasaba esto Y tú dices Un jugador No, no Que tú eres capaz Porque ahí habrá Dos colacos Y un español Oye Que no es la perfección De la táctica Claro que no es la perfección De la táctica Pero ¿Quién está para hacerlo? Me voy con vosotros A entrenar Y ninguno lo hace No esto Lo que Los vídeos del Barcelona Y del Madrid ¿Por qué? Que no tienen los jugadores Tienes que saber Cuáles son tus armas Más o menos Esto era la idea Por supuesto Teníamos que mejorarla Y aquí Pues Por ejemplo Pues allí nosotros Intentábamos Le dejábamos Y cuando Veíamos que lo teníamos Pues provocamos Que el portero La eche fuera ¿Ves? Está Hemos provocado Hemos provocado algo Buscábamos Vale Hemos temporizado Bien ¿Qué hemos provocado? Mirad Esto lo que queremos Que no juegue Ni que el portero Como sabíamos Que no iba bien Con los pies Pues al final La eche fuera Pues oye Ya tiene un circo Positivo Y le dices Mira Lo que yo entreno contigo A menos A menos 3 grados Si Resulta que sale En la competición Porque claro ¿Qué no me hace una carga De temporizaciones? Oye Todo el mundo Es más Tú te vas a internet Y conectas tareas De competiciones Todo el mundo Lo sabemos Y la diferencia Es muy poca La diferencia Yo creo Que si tiene que empezar Que eres lo que tú Eres capaz de hacer Mirad Pues nosotros Más defensivos Para reducir espacios Coberturas Pernutas Suprimenidad numérica Todo eso Que para nosotros Es muy sencillo Teníamos que unarlo Teníamos que fijarnos Decimos A ver ¿Qué es lo que queremos? Pues mirad Este es el alta línea Es un buen campo Y todo esto era nuevo Y esto es parte De la temporada Y nosotros Veíamos Y a él te decía Un Dos contra uno Pero al final te van ¿Eh? ¿Quién es que te salga eso? ¿Quién es que no te hagan Dos contra uno en banda? Claro Que no es la perfección Claro Si yo hubiera hecho La perfección allí Por supuesto Que me habían pagado El vuelo de vuelta Y no me habían dejado De ver dinero Pero no soy perfecto No tengo manita Hay que instruir Ahí a esos jugadores Hay que unir cinco lenguas Pero tienes que mostrar Yo muestro Lo que soy capaz de hacer Yo hacer una tarea Para mejorar eso Pues como todos Como churros Llaman el principio De su principio Porque cuando todos ponemos Cuatro contra uno No sé quiénes están No deja de ser Algo aquí Será menos En tu modelo de juego Que la realidad El modelo de juego La competición Porque una tarea entrenando No Contra un equipo Es un buen campo ¿Eh? Y ahí pesan las gotas Ahí no somos ninguno Ronaldos Ni Messi Somos jugadores De tercera Y de segunda B Los que me llevan De España Más hay más experiencia En segunda B Y ahí pesan El componente cognitivo Todo eso Pues todo eso Tienen que aprenderlo Por ejemplo Ofensivo Desmarques Cambios de ritmo Espacios libres Paredes Desplazamiento Todo eso Teníamos que unarlo Llamar el principio del juego Sus principios Todo lo que tú quieras Y eso es lo de menos Pero esto Nosotros queríamos Queríamos que ocurriese ¿Vale? Pues bueno Pues otro partido aquí Pues vemos Aquí contra Regia Jugamos Tenemos el galón Por supuesto que es difícil Y no era de perfección Pero se ve la idea Intentamos cambiar el juego De una zona que hay Mucha presencia defensiva A una zona donde está Menos poblada Sale Claro que sale Claro que si te pongo Un vídeo del Barcelona Sale mejor Sí, pero ese yo no me entrenaba No nos olvidemos Que ponen un vídeo del Barcelona Del Betis Si yo me pongo aquí Y te pongo un vídeo del Legia de Dan Me diría ¿Entonces qué principio del juego Me interesa y tú que has hecho? No Yo te digo lo que yo he hecho Claro y pongo la realidad No pongo belleza Pongo lo que soy capaz de hacer Con mi equipo ¿Qué es esto? Ojalá y pudiera hacer lo mejor Si pudiera hacer lo mejor ¿Qué creéis? Que no ponía el vídeo Que os pongo los vídeos más feos No, hombre Son los mejores Que están elegidos por mí Pero lo que mi equipo Ha hecho domingo a domingo Yo he buscado Lo que creo que es lo mejor Es la realidad A lo que yo me he enfrentado Lo que yo he evaluado Pues otra jugada Pues ahí tienes Progresión Tú no puedes Nosotros intentábamos Tener el balón Llegaba el portero No teníamos prisa Por supuesto Que Mira Buscábamos Salida por el centro Lo temía Eso no es fácil No es fácil No es fácil Pero nosotros pensé Que jugabas así Progresabas Desmarques Cambio de orientación Velocidad del juego Llámalo como quieras No, pero es que la velocidad del juego Me dice que tengo que llegar En el mínimo tiempo posible A la portería ¿Por qué? Pues tener velocidad del juego En diferentes zonas Y con diferentes objetivos ¿De acuerdo? Yo creo que no todo es blanco y negro Sino yo he intentado poner aquí Por lo que somos incapaz de hacer Por ejemplo Deposición Conservación Temporizaciones ofensivas Apoyo Supernidad Todo esto Nosotros lo unábamos En tareas Y decíamos Vamos a ver si somos capaces A ver cosas Que nosotros Que nosotros hemos planteado Que al final Pues oye Más que bien Nosotros queríamos Conservar el valor ¿No? Era lo que nos habían contratado Estamos en Polonia ¿Eh? Donde hay cinco lenguas Claro que no es perfecto Pero es lo que yo era capaz A que mi equipo hiciera No podía hacerlo mejor Ojalá No tenía más material O no estaba igual más preparado Hay que ser honesto Yo quiero esto Mi equipo es capaz de hacerlo Mira todavía tiene el valor Jugando en su campo Eso muy poco se quiera La tocan Y ahora resulta Que van por banda también Y ahora resulta Que la ponen ahí Pues son cosas Que yo las veía Y digo Oye Es que lo que hago Es verdad Ocurre Porque claro Es muy fácil poner un 4 contra 2 ¿No? Conservación Cuando esté en esta línea Pasa esta como quiera Pero se ve lo cual en el juego Bueno Hay que verlo aquí Hay que verlo aquí Era lo que a mi me valía Porque yo quería que También los ayudantes Tienen que confiar en ti Porque tú tienes que liderar eso Y tienes que decir al 4 Es que este proyecto Que tengo aquí Somos capaces todos a reproducirlo Control del partido Pues por supuesto Pues en este partido Vamos ganando En este partido Vamos ganando Si como teníamos la pelota Y no es fácil No es fácil Este equipo se te repliega Pero bueno Como vamos ganando Pues bueno Pues la tenemos ahí Con cierto riesgo O no cierto riesgo Cada uno lo puede interpretar Pero nosotros Para los que nos contrataron Ahí lo tenemos Querían un modelo organizado Querían un modelo de pase corto Y al final Jugamos por el centro Claro Que aquí no hay chavis ni esta Si llegamos por banda No llegas en las mejores condiciones posibles No, no Esto es lo que hace el equipo En segunda división Esto es mi realidad Por supuesto Que yo no la he entrenado Yo la entrenaba Para que me tiramos O no ¿Por qué pensáis? Que la pelota era caída Al final, ¿no? No Pero era lo que mi equipo hacía Y lo que yo a mis jugadores le decía Chicos ¿Os acordáis las tareas Que hemos hecho para este? Mira Pues esto es lo que ha pasado Que teníamos que unirnos todos En inglés Por ejemplo Las vigilancias ofensivas Pues Mucho debate En el mundo actual Sobre esto ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? ¿En qué criamos nosotros? Pues bueno En un córner ¿Qué nosotros la teníamos? Vamos a ver Qué era lo que nosotros mirábamos ¿Vale? Ahí La sacamos ¿Vale? Tenemos aquí A dos personas Y tenemos a este tío Preparado Para que si recibe este Aparte de haberlos aquí Vaya el córner Pues esa es mi estrategia Que tenía Que decía Tú tienes que estar Mira, aquí está Tú tienes que estar siempre aquí Por no sea que este la coja pronto Y con bien Van a tocar aquí ¿Y por qué? Porque habíamos analizado Y al rival Y teníamos esto Y eso era lo que teníamos que creer Y creíamos Y lo hacía Y era por acceso ¿Sabes dónde están? Primera división Ahora mismo Que hace poco estaba con el Tato ese que llevo aquí De España Que no lo conocen Mira, no me conocen Ni aquí Ni en Portugal Pues imagínate En Polonia ¿Quién es ese? No eres nada Pues al final Creían en ti Creían en ti Y al final sale lo que tú dices Y eso es mi premio Que lo que yo he hecho Lo que yo creía Iba saliendo Mejor o peor Pero esa era mi realidad ¿Vale? Por ejemplo ¿Cómo monitorizábamos esto? ¿Vale? Todo el mundo Hablamos de mil historias De táctica, de técnico Pero al final Tiene que haber un control ¿Cómo era ese control? Esto es un GPS ¿Cómo conseguí yo esto? Por supuesto Este equipo Mariano, veintamil euros Todo eso ¿Lo tenías? No ¿Qué cogí yo? Parte de mi tesis Estuve a la Universidad de Dance Y dije ¿Qué material tenéis? Vamos a hacer con un Me busqué un supervisor local Al final Yo Y entre este Que era mi analista de aprendimiento Que es un crack De investigación Pues conseguimos Que nos trajera La Universidad de Dance Los GPS El mediano Tanto Pero el fútbol El físico, técnico Tático No es un medio De control personal Para evaluar mis tareas Para tener Para tener motivación Yo muchas veces Le decía al jugador ¿Qué casualidad Que me cide Que esta semana Que esta semana Tengas muy poco Metros recorridos Y hayas entrado Muy poco en el balón Y tengas relación Con el partido Por ejemplo Un central Se nos juega de peso A pesar que diariamente Como podéis comprobar Lo hacíamos ¿Valeis? Realidad Realidad No es invención Porque yo Podría buscar la perfección ¿No? Y tuve que hablar con él Y decirse ¿O qué es? Que esto no es así Hay que hablar Y hay que convencer ¿No? Luego, por ejemplo La deseducación Todo el mundo que ha estudiado Educación física Y si no lo hago en lo breve Sabéis que a partir De un 2% Dividir el rendimiento Todo incluye Estamos hablando de la élite Cualquier cosita Por minúscula que sea El agua caliente El agua fría Influye ¿Sabéis por qué? Porque no es lo mismo Acercarte y decirle al fisiot Dame agua A 35 grados No me jodas Al que diga Ya viste No es lo mismo Es una persona Que tiene emociones Y sentimientos No es lo mismo Cualquier detalle Influye Tanto influye Porque está feliz Si el jugador está feliz Rinde Son detalles Otro más que os digo No es lo mismo En verano La agua caliente Ahora se la Tampoco congelada Con una temperatura Que a él le sepa bien Tú le valo No le des el primer día El agua fría Ves buscando Tres estrategias Los pring Es algo que tú Valoras mucho Pues no valoro mucho Pero aquí esta persona Que era el preparador físico Asistente Primer asistente Llámalo como quiera Tiene un catálogo Ayudante Pues bueno Él quería reforzar su trabajo Y decir Que estoy aquí Que estoy aquí Tanto Mira Tanto Que estoy viendo Que mira Que coincide Que aquí hacemos más carga Que aquí hacemos menos carga Que el jugador está más cansado Que esto no es inventado Porque si no sería la perfección Por eso hay esas ondulaciones Pues esto es lo que nosotros Intentábamos monitorizar Por supuesto Es mejorable Que sí Nosotros grabamos los entrenamientos Él se encargaba Él tiene aquí el cronómetro Y continuamente sabíamos Los minutos que duraba la sesión Y la escala de esfuerzo Lo que ya me parece Que no sé quién habló Sobre ello Entonces al final Tienes algo Algo de control Sobre ello Pues bueno También lo teníamos Un elemento más Donde el preparador físico Se encargaba En darme un feedback Una información Y decirme Pues mira Pues a lo mejor Este jugador no rinde ¿Por qué? Porque está muy cargado No está muy cargado Parece que no responde bien Está fallando en el pase Pues igual buscábamos una relación Podría ser el problema No podía serlo Pero ¿Qué trabajo cuesta en llegar? Es decir ¿Qué te ha parecido la sesión? 5, 7, 20 Cuando quieres trabajar En cuentas argumentos Otra cosa es que creas O no creas Esto es práctica No lo sé Es estrategia No lo sé ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es la práctica? Solo por definiciones Podemos encontrar muchas cosas Pero a lo mejor Esta gráfica Puede ser una estrategia Para resolver un problema Que tiene el jugador Dentro del juego Fijaos Un pequeño detalle Te llega Que conduce al juego O no Pero igual Y si te ayuda a resolverlo ¿Usted sabe lo que has adelantado Si tienes un problema? Pues oye Si lo puedes hacer Lo haces Y si está de acuerdo Que no No lo hagas Son elementos Por supuesto Estoy muy caro Vale Ya está acabando Esto era Acabo Ya me queda el 3 Esto era lo que tenía La analista continuamente Donde peleamos el balón Donde lo recuperábamos Para mí era muy importante Donde peleamos Y donde recuperábamos Porque era muy relacionado Con el modelo de juego Yo quería un equipo En despliegue Y se veía que no recuperaba La presión El balón muy arriba Y me iba metiendo Y iba modificando La dirección del partido ¿Vale? Esto era lo que podíamos conseguir En la CUE Y al final Estas dos personas Continuamente Me están mandando feedback Los ayudantes Están para trabajar No para Para ver el partido No, están para trabajar Y si no te dan feedback Hay que buscar a otros Tienen que trabajar Continuamente El ayudante está para trabajar Y tiene que ayudar A el entrenador A resolver el problema Cuál que sea ¿Vale? Mirábamos Cuando hacíamos los goles Y cuando lo hacíamos Por ejemplo Contra el Bimbi Subaki Mirábamos Que era muy fuerte Aquí en el tramo final El jugador Respondía a ese estímulo Lo íbamos preparando Durante la semana Como alguien dijo Una regla de provocaciones Donde estamos en el minuto 90 No nos pueden meter goles Tenemos que hacer Si consigo Todo esto ¿Vale? ¿Dónde nos meten? ¿Cuándo nos meten? ¿Dónde los hacen con corria? ¿Dónde los hacía? En casa y fuera Son herramientas Que las puedan hacer Para eso tenemos A los ayudantes Para que trabajen ¿Vale? Mirá Esto es cuando jugábamos Con el Aquí por supuesto Un partido que agarramos ¿Vale? Un partido que agarramos No voy a poner uno que perdimos ¿Vale? ¿Dónde conseguíamos los goles? Esto es en inglés También hay una página web Donde se podían comprobar Cómo lo hacíamos Del 0 al 15 ¿Qué pasaba? ¿Por qué del 0 al 15? Vivíamos Tampoco podemos volvernos locos Tres tramos por tiempo Pues nos venía bien ¿Vale? ¿Desde dónde? Por ejemplo Los goles a favor Veamos que metía a 45 Teníamos que decir ¿Qué? Un equipo que te mete 45 goles ¿Qué pasa? ¿Qué ataca o no? ¿Vos que él? ¿O se los meten ellos? ¿Qué ataca? 45 goles son muchos Mirá los que llevamos nosotros ¿Qué pasa? Amar de la mitad Hay que entrenar Y hay que trabajar Y el preparador físico Tiene que saber que esto también No solo el entrenador Y el analista también ¿Vale? Pues bueno ¿Cómo es? Terminamos ¿Vale? Para que veáis La nuestra realidad El rondo Aquí ya no está nevado Mirad Uno Yo aquí ¿Vale? Y por aquí estaría el oficio No hay nada Que no seamos capaces De hacer todo Esta nuestra realidad Este es otro campo Donde entregábamos Hacíamos conservaciones Donde aquí queríamos Buscar la transición rápida Aquí es otro rondo El color Llámale como quieras Llámale conservación Nosotros tenemos claro Que teníamos que tener el valor Y pasar el valor Rápido Y preguntaba a otro Nosotros si hacíamos juegos de 11 contra 11 Llámalo Donde vamos a provocar una cosa Que da la casualidad Que se produce en un partido ¿Y por qué? Pues aquí es un juego Es un tipo de tarea Donde tú estás provocando Que tu equipo juegue Así enterramos Y así ha salido en el partido Más o menos Bien Ahora resulta que llega El balón por banda Vale Las bandas cada vez Se utilizaban poco ¿Da la casualidad? Pues bueno Esto es un partido real Y mirad lo que pasa Y ahora Da la casualidad Que también llega banda Jugando por el centro Por supuesto Que no va a ser gol Qué pena Mira ahí yo ya estoy aplaudiendo Pero no puede ser No soy tan bueno Mis jugadores no eran tan buenos Ojalá Nosotros jugábamos así Esto es la realidad A través de nuestros entrenamientos Provocábamos Este tipo de juego Aquí Lo mismo Intentábamos jugar Como veis Jugamos 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 Nos contrataron para eso Por supuesto que perdimos Y no poco También perdimos Pero jugamos Y mirad Cueva Tocas Tocas Y resulta que has dejado el Barça Lo que pasa es que llegas Y lo fallas No pasa nada Es una realidad Yo lo he intentado Ahí nos metíamos En estrategia Mirad que nada Y aquí llega Llega zapata Que ha jugado por aquí Y llega en el 90 Y dice Tato que has ganado Hemos ganado Vale Mirad la zapata Que ha jugado por aquí Pues ahí lo tiene Y ha ganado De rechace De falta y de rechace Hostia ¿Y dónde están los toques? Y pongo goles No voy a correr Cuando me los meten No me vais a explicar Y ahora Lo metes También Joder Qué bien, ¿no? Pero eso no se entrena ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Quiere decir que va a fallar el portero? No, hombre Falla Y se ve pegando Y zapata También va a jugar por aquí Por esta zona Y ahora llega Esel Nos cierran esto ¿En serio? Bueno, pues lo quito, ¿vale? Bueno, pues ya está Acabó Para mí es esto Que jugo es mejor que un juego En posición de correr más o menos Y no de más o menos ¿Vale? Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!